Pues de hecho con mi anterior grupo, en el último que estuve antes de venirme para acá, para Bogotá, ganamos un concurso que nos llevaba a México a concursar en el mundial de ese concurso. Se llamaba el K-Fest Acapulco o algo así. Sí, y ganamos y nos pagaron 800 en efectivo, así de una. O sea, apenas dieron el jurado, nos pagaron el premio y nos explicaron como todo el proceso a seguir para el viaje. Sino que la única vaina es que era autocosteado, o sea, ellos no nos costeaban nada. O sea, se ganaban esos 800 y más. ¿Ah? Se ganaban esos 800 de premio y más en el viaje. Obvio, o sea, había que gastar mucho más después. Pero pues bueno, eso es normal. ¿Pero sí fuiste? No. ¿No pudieron ir al mundial? Es que el mundial es el próximo año. O sea, todavía no llegó la época y pues yo me salí del grupo. Pero igual entonces tienen el cupo, tienen la plaza por ahí. Sí, obvio, o sea, yo supongo que ellos irán. Yo supongo que ellos irán. Sino que yo me salí del grupo no porque me fuera a venir para acá, sino que yo me salí antes. Porque habían personas con las que ya no quería seguirme relacionando. Gracias. Gracias. Gracias.